Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia gelada y vacía Porque sin ti me da un buen amor que no renace En la casa de Patti El amor, el amor Y aquí está Pablo Está bien Luis Mi nombre y mi fuerza está mi propia vida Y que más da...